Ahora si Nuevamente en el programa número uno del país Así es En la movida de carnitos Todos los cubieros con las palmas arriba y arriba Ya no lloro por ti No me dejo llevar A la cima del fuego que tiene tu mirar Solo pienso en tu boca y tu manera de amar Y a la hora de irme Solo pienso en llorar Solo pienso en llorar Y todo con las manos arriba hacemos palmas en las caras ¡Basta para mi que no me quieres mas, yo te tengo que olvidar! Basta, ahora conmigo ya no juegas más, yo te tengo que olvidar Basta, para mí que no me quieres más, yo te tengo que olvidar Basta, ahora conmigo ya no juegas más, yo te tengo que olvidar Y seguimos Muchas gracias a la gente presente, corazón De la mano de Enrique Producciones Y quien Y seguimos con las manos arriba, manos arriba, hacemos palmas, hacemos palmas En la movida de Jardito Ya no lloro por ti, no me dejo llevar A la cima del fuego que tiene tu mirar Solo pienso en tu bota y tu manera de amar Y a la hora de irme, solo pienso en llorar Solo pienso en llorar Basta, para mí que no me quieres más, yo te tengo que olvidar Basta, ahora conmigo ya no juegas más, yo te tengo que olvidar Basta, para mí que no me quieres más, yo te tengo que olvidar Basta, ahora conmigo ya no juegas más, yo te tengo que olvidar Basta, ahora conmigo ya no juegas más, yo te tengo que olvidar Los aplausos ¡Gol!